Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a otra charla de la Unión Venezolana de Ornitólogos. La Unión Venezolana de Ornitólogos es una organización que agrupa a profesionales, estudiantes y aficionados a las aves, cuyo objetivo es la promoción, difusión, conservación y el estudio de las aves en Venezuela. Y propone vincular a personas e instituciones interesadas en la ornitología y la observación de aves, promover el conocimiento científico de las aves venezolanas y actuar como organismo de asesoramiento entre personas e instituciones. Además, queremos agradecer a nuestros aliados de la Fundación Tierra Viva por su apoyo con las charlas a través de su programa Somos Biodiversidad. Por favor, agradezco a todas las personas que apaguen sus videos y sus micrófonos para que la comunicación sea más fácil y podamos avanzar. Hoy es un gran honor presentar a Mauricio Sanoletti. Él es ingeniero industrial de la UCAP y director de empresas. Es observador de aves y miembro de la Sociedad Conservacionista Urbón de Venezuela desde el 2004 y fue presidente de Urbón desde el 2016, a partir del 2016 hasta el septiembre del 2020. Y actualmente es vocal de la Junta Directiva de Urbón. Bienvenido, Mauricio. Si quieres, pon tu primera lámina. Gracias, gracias, Andrita. Queremos agradecer a la Unión Venezolana de Ornitólogos la oportunidad de presentar a todos nuestro programa La Sabén Entra en las Escuelas. Particularmente satisfactorio para la sociedad por el alcance y el impacto que tienen las comunidades educativas. ¿Quién es Audubón de Venezuela? Una ONG sin fines de lucro que se fundó en 1970 por personas amantes de la naturaleza interesadas en conocer y proteger las aves y sus hábitats en Venezuela. La misión de Audubón de Venezuela es promover la conservación de la biodiversidad a través del conocimiento, el amor y la protección de las aves y sus hábitats en el país. Mediante programas de educación, investigación, divulgación y recreación. Incorporando a las comunidades con el fin de contribuir al uso sustentable de los recursos naturales y mejorar su calidad de vida. El programa La Sabén Entra en las Escuelas se inscribe perfectamente dentro del objeto de educación que tiene la misión de nuestra sociedad. ¿Por qué trabajar con programas educativos con las aves? Audubón, a lo largo de los años de su existencia, siempre realizó actividades con niños. Como con cursos de pintura infantil, charlas, cursos de observación de aves para los pequeños. Venezuela es un país megadiverso y es urgente proteger los ecosistemas naturales. Al proteger las aves y sus hábitats, estamos actuando directamente en la conservación de la biodiversidad en general. Venezuela es el sexto país del mundo con poco menos de 1,400 especies. Un privilegio de pocos países. El programa La Sabén Entra en las Escuelas imparte talleres de eficacia comprobada a docentes de escuelas, dotándolos de los conocimientos básicos de las aves y su importancia ecológica. Y desarrollando la creatividad para lograr la receptividad del público infantil a través de la simpatía que generan las aves en los niños y los jóvenes. El programa La Sabén Entra en las Escuelas, nace en 2006, con la finalidad de capacitar a docentes, los cuales pueden alcanzar un gran número de niños. Con la premisa de que para proteger hay que amar y para amar hay que conocer. El programa en sus primeros tiempos tuvo un formato. Por eso lo llamamos de primera etapa. La primera etapa se dictaban talleres a 20 docentes provenientes de 10 escuelas. Generalmente en zonas rurales o escuelas públicas. De 2006 a 2015 se han capacitado 1,135 docentes de 220 escuelas, beneficiando a su vez a 48,222 estudiantes de educación primaria. Cuando se establece el Día del AVE, también hay muchos más docentes que participan y crece la demanda de los talleres. A partir de 2015 se pensó que el programa debía tener un mayor impacto y se inició con una nueva estrategia que fue la formación de facilitadores. Las fortalezas de este nuevo formato es la consolidación de la celebración del 9 de mayo como el Día del AVE. La publicación de un manual de facilitadores del programa. La creación de un taller audiovisual de las AVEs entre las escuelas. Y su guía para el facilitador, que es un alimento clave para la multiplicación. El objeto de este segundo formato del taller era poder tener un efecto multiplicador mayor. De hecho, se dicta el taller al primer grupo de docentes. Y con estos materiales, el manual de facilitador, el taller y la guía audiovisual, se le dan herramientas a esos docentes para que puedan replicar el taller, cada uno a la misma cantidad de docentes. Así que es un efecto multiplicador impresionante que tiene un alcance muchísimo mayor a la población de escuelas y de los niños, que son los finales beneficiarios de los conocimientos aquí adquiridos. Cada taller contiene, tiene talleres adaptados a las AVEs de la región donde se dictan. Es decir, que los talleres, si bien tienen un formato similar, no son idénticos. Nosotros nos adaptamos a la localidad donde están las escuelas que nosotros vamos a formar. Así que no es lo mismo un taller que se dicte en la costa oriental del lago, no es lo mismo un taller que se dicte en Monagas, como tampoco lo es uno que se dicte en la región capital. Dentro de los talleres se incluyen las jornadas de observación de aves, donde los maestros, para concientizarlos, concienciarlos más con el tema, se los lleva a jornadas de observación de aves en el campo. Y se obtiene un compromiso de réplica de los facilitadores capacitados en el taller para que lo repliquen con los materiales que reciben a otros docentes. El objetivo general del taller La Sabe Entra en las Escuelas es formar facilitadores capaces de replicar las actividades del programa La Sabe Entra en las Escuelas, dirigido a niños, a docentes y niños del primero al sexto grado de Educación Básica. Como objetivos específicos tuvimos la, eh, dictar los talleres de capacitación de facilitadores del programa LAE, 20 horas académicas de duración cada taller. También el objetivo fue dotar a los facilitadores de materiales didácticos orientados a la conservación de la biodiversidad a través de las aves y sus hábitats, incluido un kit educativo para replicar el taller a otros docentes. Desarrollar actividades de intercambio educativo y recreativo y de seguimiento y evaluación de las réplicas del programa. Crear conciencia y sensibilidad con relación a la bifauna del país y la importancia de su conservación para la biodiversidad. Y difundir a través de los medios de comunicación local y nacional, la información acerca del programa educativo ambiental y el valor ecológico de cada región. Tenemos que saber que para llevar adelante un programa, un taller, un ciclo de talleres de las aves que entran a las escuelas, hay tres actores fundamentales. Uno son las escuelas comunidades educativas, las escuelas que son beneficiarias de ese taller. Otro pilar indispensable, por supuesto, son los patrocinadores, que son los que aportan el recurso económico para que se pueda llevar a cabo el taller. El tercer pilar es Uduon de Venezuela, los con conocimientos técnicos para poder llevar adelante los talleres. Así que es una mesa de tres partes. Si falta una, el programa no funciona. Entonces, con la metodología tenemos, una vez que tengamos ya las tres patas de la mesa bien fieles, tenemos una selección de escuelas y docentes. Se hace, dependiendo de la región, se hizo la selección de las escuelas y después se conforma un equipo de coordinador y de planificación del trabajo entre representantes de esas comunidades educativas y autobom, para llevar adelante bien el trabajo. Viene, por supuesto, un tema de logística para la adquisición de equipos y materiales y la producción de materiales impresos, la producción de los materiales audiovisuales para los futuros facilitadores. El dictado en aula, propiamente de los talleres, en la escuela seleccionada. Las talleres se dictan en una escuela y los docentes que puedan ser de escuelas aledañas se trasladan a esa escuela para recibir el taller. Luego se llevan el kit y los conocimientos para poder replicar en su propia escuela o en otras aledañas a ellos. Y finalmente se entregan los kits educativos y certificados de asistencia a los participantes del taller. Luego, al terminar todo esto, y como tenemos que talleres replicados por los docentes, hay que hacer un seguimiento al alcance del taller inicial y a las réplicas que se hayan producido. Hay una evaluación del programa de la AVE por parte de equipos interdisciplinarios e interinstitucionales. También se planifica la celebración del Día del AVE, intercambio de las experiencias entre docentes y niños participantes en el programa AVE. La fase de difusión no es menos importante y asesora a los facilitadores formados para que difundan el éxito del programa. El audiovisual. El audiovisual, producirlo fue un trabajo bien interesante y bien gratificante y enriquecedor. Y este audiovisual tiene distintos capítulos. El capítulo uno habla de Venezuela, de nuestro país como un país megadiverso, que es la diversidad biológica y sus formas, la diversidad de los ecosistemas del país. En el taller, los docentes realizan juegos para que luego, con la creatividad, los amplíen a recursos lúdicos con los niños. En el capítulo dos, se habla de las aves, ya que es el objeto, que es el elemento alrededor del cual giran los talleres. Las aves, seres emplomados. El rol de las aves en el ambiente. El rol ecológico, como control de plagas, polinización, dispersión de semillas. Son ellas mismas alimentos para depredadores, conservando la cadena atrófica. El elemento cultural, siempre las aves en todas las culturas. Creemos que no hay una cultura donde no tenga influencia de las aves. Ellas tienen su importancia cultural. Y la importancia económica de las aves, que está representada básicamente por el turismo de observación de aves, que es una manera de turismo sustentable. Se habla en este capítulo también como de las aves un abrigo de plumas, se les llama. Se exhiben diferentes tipos y tamaños de plumas a través de una experiencia directa, donde los docentes participan activamente. Se explican las funciones de cada tipo de ella y los elementos básicos del vuelo. En el tercer capítulo, se habla de la magia de la observación de aves. Observación de aves ya como una actividad placentera. Se visualiza la actividad de la observación de aves como una estrategia de conservación. La idea es aprender las pistas más elementales para observar y aprender a identificarlas, ubicarlas, buscar las diferencias de tamaños, de formas, colores en las partes de su cuerpo. Aprender a ver los patrones, motas, rayas de manera divertida. Que sea divertido para los niños. La experiencia ha sido bien chévere, muy buena. Capítulo cuarto, por las aves libres y protegidas. Se habla de las aves endémicas y las aves amenazadas. Las principales amenazas por las aves. Es una manera de crear conciencia de que las aves tienen que estar libres. Se habla de la destrucción de los hábitos y la venta de aves como mascota, como una amenaza importante. Se estimula la valoración de las aves en libertad y no en cautividad. Los comederos como una alternativa para acercarnos a las aves. Además, se estimula a disfrutar a las aves en libertad. Capítulo cinco es la celebración del Día Mundial de las Aves. La celebración es esencial. Es una parte fundamental del programa de las aves centra en las escuelas para lograr un carácter permanente. Cada nueve de mayo se celebra junto con las escuelas el Día del AVE. Crece el número de unidades educativas que participan. Se motiva a los estudiantes a crear, dibujar, pintar, jugar, cantar, bailar, al son de la conservación y la protección de las aves. Es una ocasión para el rechazo rotundo a las jaulas y la promoción de los comederos. El último capítulo, el capítulo sexto, es para el docente. El docente como promotor. El docente es una guía del programa, llevándolo a otros docentes, estudiantes y a toda la comunidad educativa. Así. Como resultados, en cada taller tenemos 20 docentes capacitados y certificados como facilitadores. Son capaces de replicar los talleres del programa con otros docentes y contribuir a la formación de los niños. Esto le da un carácter explosivo a la difusión del programa y a la difusión del mensaje conservacionista. A los docentes se les dota cada quien de un kit educativo con los materiales para apoyar su trabajo pedagógico como agentes multiplicadores en el tema de conservación de aves y sus hábitos. La introducción a la actividad de conservación ambiental, así como un estudio y observación de aves. La población escolar, en la población escolar de primero a sexto grado de educación básica. Además, es un apoyo al currículum de primero a sexto grado de educación básica, que se vincula directamente con la biodiversidad y la situación ambiental presente en las regiones donde se encuentran las escuelas. Los alcances se ha incluido el tema biodiversidad de aves y ambiente en la escuela. Se están fortaleciendo los valores, sobre todo los valores ambientales. Hay una conexión con los problemas ambientales, tanto locales, regionales y globales. Se logra una capacitación de docentes para dictar talleres y transmitir sus experiencias. Hay un incremento de la relación de la escuela-comunidad, sobre todo cuando se realiza el Día del AVE, que tienen que interactuar directamente para lograr el objetivo del Día del AVE, que será el 9 de mayo, que lo celebran las escuelas el 9 de mayo. Y hay una producción de materiales educativos especializados en conservación de aves. Estos materiales los producen los docentes junto con los niños en las escuelas cada año, porque este es uno de los beneficios, las ventajas, las bondades del programa, que logra repetirse año tras año con actividades en aula y la celebración del Día del AVE. Y se crea una red de aliados para la conservación de la biodiversidad entre las escuelas, la comunidad educativa y también el grupo. A continuación, del 2006 al 2020, se han logrado, en todos los años que tiene de vigencia el programa, se han logrado 1.295 docentes que han participado. Esto ya con los docentes replicados. Las escuelas participantes han sido 235. Se ha alcanzado a una población de 71.000, de más de 71.000 niños. Y se han instituido el Día del AVE, 9 de mayo, festivales de teatros, abertones infantiles, juegos de colombia sobre aves, entre otras cosas, porque los maestros y los niños tienen mucha fantasía y siempre están generando información y actividades nuevas. Algunas imágenes. Tenemos la preparación del material previo, donde también, como se ve, está la colección de plumas que se lleva a los talleres para poder indicar la función de cada una a los maestros. La teoría se dicta, como dijimos, en las mismas escuelas, en aula y a través de actividades dinámicas interactivas entre los técnicos de Audubon y los maestros. Hay juegos, en el que se ve, por ejemplo, uno que es, adivina quién, pero con aves, en el que se le pone, se le, un maestro trata de describir un ave y el otro, a través de una lámina con distintas alternativas, tiene que identificar el ave de acuerdo a la descripción que le da su compañero. También en la otra fotografía se ve la representación de un ecosistema viviente. Son cosas que parecen pequeñas, pero generan mucha empatía, mucha, mucha, se divierten los maestros en estas actividades y esto genera que puedan luego replicarlas y repetirlas con los niños y los otros maestros a quienes van a replicar los talleres. Durante el Día del Ave hay muchas manifestaciones, disfraces, pancartas, abetones que se generan, concursos de disfraces. Fíjense la creatividad, aquí tenemos niños representando guacamayas, representando un carpintero, representando un azulejo, un turpial, flores incluso, una cigüeña arriba, una maravilla. Los comederos y las manualidades que generan los maestros junto con los niños cuando ocurre, cuando es el Día del Ave y eso refuerza el concepto de que las aves están mejor en libertad. Durante los talleres para explicar la función de las plumas, se han generado materiales a manera de disfraz y se va explicando la función de cada una desde el disfraz mismo. Entre las manualidades, bueno, carteleras, disfraces nuevamente, de aditamentos varios que los niños producen. Y hasta una piñata, vimos en una oportunidad. Esto ocurrió, recuerdo, en el latillo, cuando se hizo, acudimos a una celebración del Día del Ave para las escuelas del latillo. Yo quiero permitirme ahora, me voy a salir un momentico y voy a poner este videito que nos ha llenado mucho, mucho de satisfacción y quiero compartirlo con ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 Mauricio, no vimos el video. ¡Ay, caramba! Tienes que dejar de compartir la pantalla. Y bueno, lo compartir después. Ahora vuelve a compartir el video. Perdón, discúlpenme, voy a, tengo que buscarlo otra vez. ¿Dónde está tu periquito? No se ve, Mauricio. Voy. No vemos el video. ¿Tienes el video abierto? Sí. ¿Dónde está tu periquito? No, no lo vimos. No, no lo vimos. Bueno, discúlpenme. Me enredé. Me enredé. Bueno, de todas maneras, este video lo siento mucho porque era muy lindo. Este, pero en todo caso, está en el canal de YouTube de Audubon Venezuela, que lo ven allí. Y bueno, queremos agradecer a los patrocinantes y colaboradores de Audubon, que a través de ellos logramos hacer nuestros programas de educación y conservación. Mauricio, se te oye muy bajo. Ponte el micrófono más cerca. Sí, estoy hablando igualito. ¿Me oyen ahora? Muy bajito, no sé qué pasó. Ahora, ¿cómo me oye? Ahora sí, ahora sí. Bueno, el hecho es que agradecer a los patrocinantes y colaboradores que nos han permitido llevar adelante nuestro programa de educación y todos nuestros planes de conservación. Y Audubon de Venezuela está abierto a cualquier persona que quiera acompañarnos al promover el conocimiento, el amor y la conservación de las aves. Nuevamente agradecemos a la Unión Venezolana de Ornitólogos por habernos permitido este espacio para difundir una de nuestras actividades con alcance a la comunidad. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Bueno, ahora pueden hacer sus preguntas a través del chat y yo las leeré para que Mauricio lo responda. También quiero recordarles que pueden seguirnos con nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram y en nuestra página web, uoscience.usb.venezuela. Bueno, mientras la gente hace preguntas, yo tengo una pregunta. ¿Cómo escogen las escuelas? ¿O las escuelas los contactan a ustedes o ustedes contactan a las escuelas? Ha habido oportunidades donde las escuelas se han manifestado y se han puesto en contacto con Audubon para que estaban interesados en talleres de las adentro de las escuelas. Pero principalmente nosotros buscamos escuelas objetivo y depende mucho del patrocinante, porque a lo mejor el patrocinante está interesado en aplicar recursos al sector, al área donde está su mayor influencia. Entonces, es posible que haya un patrocinante que esté en el área de Huarico y le interesa que sus recursos estén destinados a la comunidad cercana. Cuando también fueron en Lara, también ha sido por el mismo motivo, porque el patrocinante prefiere que destinar los recursos a las subcomunidades cercanas. También ocurrió así cuando se hizo en Monagas, que se hizo en Caripe. También fue el patrocinante que estimó que era más conveniente esa localidad. Entonces, básicamente, de donde viene el dinero, el patrocinante es el que dice, el que determina cuál es el destino de los talleres de las adentro de las escuelas. Y ahí entonces se buscan las comunidades educativas y se contactan las escuelas para poder organizar el programa. Chévere. Ahorita sí tenemos preguntas. Verónica te pregunta. ¿Hay un mínimo de personas o instituciones requeridos para solicitar un taller LAE? Nosotros, como el taller está dirigido a 20 docentes, está diseñado para 20 docentes, estamos buscando prácticamente de alcanzar esa cantidad. Lo ideal es que sean de distintas escuelas. De hecho, lo ideal es que sean de 10 escuelas y 2 docentes cada escuela, siempre de comunidades cercanas a donde se va a dictar el taller. Pero está diseñado para 20 docentes. No es un número mínimo, pero es un número de diseño. Puede ser un poco menos, puede ser un poco más, pero ese es el estándar para el que está diseñado el taller. Chévere. Virginia Sanz pregunta. Excelente iniciativa. Espero que puedan mantener por muchos años más. Quisiera saber la cobertura geográfica que ha tenido el programa. ¿A cuántos estados han llegado? Hemos llegado a, como dije, a Huarico, hemos llegado a Lara, hemos llegado a Monagas, hemos llegado a la región capital, hemos llegado a Zulia. Hay muchos estados por cubrir todavía, pero hemos llegado a varias comunidades en el interior del país. Luis Morales comenta. Felicitaciones, excelente charla y con una fantástica iniciativa de Udubun. ¿Cómo ha sido la respuesta de las autoridades educativas como las zonas educativas? ¿Trabajan más con escuelas públicas o con privadas? Las comunidades educativas se motivan mucho, son muy proactivas y básicamente con escuelas públicas. Eventualmente se invita algún docente de alguna escuela privada, pero este es un programa que está dirigido para las escuelas públicas. Que además también, un patrocinante está más dispuesto a hacer el patrocinio para escuelas públicas antes que para escuelas privadas. Está dirigido más que todo, sobre todo, a escuelas públicas. Marieta hizo un comentario. Voy a abrirle el micrófono, Marieta, para que lo digas en voz alta. Déjame buscarlo. Allá va. Marieta, voy a ver si puedes abrir el micrófono. Lo tengo abierto, ¿me escuchan? Sí. Adelante, conmigo. Bueno, primero que nada, quería felicitar a Mauricio y públicamente hacerle reconocimiento que él fue el primero que llevó nuestro programa fuera de Venezuela, porque él lo presentó en la feria de aves que se realizó en Argentina hace unos años. Y de verdad que lo haces muy bien, Mauricio. Gracias. En nombre de todo, Dubón. Mauricio, Marieta, no te escuchamos. Gracias. Gracias.